de los equipos de Canadá en llevar colombianos. Uno de los mejores scouts está vinculado al grupo City, pero bueno, vamos a ver tampoco. Queremos adelantarnos por demás. Hablemos de un ex América internacional. Sí. Le hablo de Rodrigo Ureña. Hombre del deporte Stolino. Sí, señor. En su momento no había sido titular, lo habían alejado, tenía unas diferencias con su renovación, no diferencias como las de Michael Rangel, sino con renovar su contrato porque él cede sus derechos y tiene una opción de compra. Lo que nos cuentan es que hay mucha posibilidad, hay muchas posibilidades que el Tolima vaya y compre la ficha de Rodrigo Ureña, es decir, ejerce esa opción de compra. Pero se la compra a quién? A él. Él es el dueño de sus derechos. Sí, señor. Ok. Es una figura que también se utiliza entonces. No solamente de club a club, sino yo de Portes Tolima le compro la ficha a Rodrigo Ureña, propietario de sus derechos. Exactamente. Seguramente va a ser por una, un porcentaje. Ok. De, de esos derechos. Recordemos que él ha tenido intereses de otros equipos aquí en el fútbol colombiano. Sonó para América otra vez. Sí, sonó para América, hay gente que lo vinculaba con Atlético Nacional, yo en este momento no lo veo posible, pero también en su país, con Colo Colo en su momento. Ya, 29 años. Sí, señor. Rodrigo Ureña. Estoy como conocedor del mercado, ¿qué ventaja tiene comprar a un futbolista de 29 años? Digo, adquirirle sus derechos deportivos, como usted marcaba recién. O asegurárselo. Sí, sí, sí. Es más, el proceso de asegurar unos años más su vínculo. Ok. Porque podría hacerlo firmar un contrato por, no sé, a sus 29 años, yo creo que tres años más. Tres. Que es lo máximo que además establece. Seguros por un monto a desembolsar. Exacto, que es una situación diferente en Europa. En Europa usted creo que hasta ocho años puede firmar, como en su momento sorprendió el Chelsea con Kepa, que es el portero ahora suplente. Pero bueno, son cosas que pasan y seguramente Tolima va a ejercer esa opción de compra. ¿Y usted cómo lo ve entonces? O va a hacerlo posible. Más cercano para renovar que para irse. Sí, más cercano para renovar. Además, cambió de representante y esto hace que.